Estaba solo En esa fiesta Y dando vueltas Ella sola la encontré Una mirada Una sonrisa Me volvió loco Y a bailar yo la invité Tomé su mano Y su cintura Y su mejilla La mía se pegó Medio mareado Medio embobado Busqué sus labios Y un beso le robé Ese beso Que bailando le robé No me pude contener Ese beso Me ha atrapado el corazón He perdido la razón Ese beso Ese beso Ese beso Que ya lo menos negó Mi caricia le gustó Ese beso Algo ya respondió Busqué día como yo Ese beso Ese beso Ese beso Ese beso Estaba solo En esa fiesta Y dando vueltas Ella sola la encontré Una mirada Una sonrisa Me volvió loco Y a bailar yo la invité Sube su mano Y su cintura Y su mejilla La mía se pegó Medio mareado Medio embobado Busqué sus labios Y un beso le robé Ese beso Ese beso Que bailando le robé No me pude contener Ese beso Me ha atrapado el corazón He perdido la razón Ese beso Ese beso Ese beso Ella no me lo negó Mi caricia le gustó Ese beso Ella no respondió Busqué día como yo Ese beso Ese beso Ese beso